¡Nutria Rodón! Con la pantoja de Cuba, ¿oíste? Cuba y Perú Rompiendo con un flow carísimo Ya es de noche arriba de la una Llama a la fortuna Come que esta noche no se ayuna Lobos que le aullan a la luna Solamente ayuna Como tú no lo hace ninguna Ella es más caliente que la duna Cuando ella retumba Se nos viene abajo la tribuna Para esa pandemia no hay vacuna Solamente ayuna Ella es la primera y no hay segunda Súbele a lo bajo y hasta abajo 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 Sube, sube, no, ¿qué? Y si le subes un poquito al beat ¡Gábalo! Vamos a salirnos de lo básico Que hoy no amanecí nada romántico Estamos problemáticos Vamos a 350 en automático Hasta que se incende lo normático ¿Qué tiene lunático? Colormón y corazón agrático Que por ti todo lo hace más rápido Estoy psicopático Te tengo mirando con prismático Eso de martillo existe mágico Súbele a lo bajo y hasta abajo 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 Ya llegó la que rompe el exterior Por qué soy candela Porque soy, porque soy candela Yo te juego, juego, yo te juego, juego, yo te juego Carísimo Ok, queda